Vamos a otro tema, la dirección del Hospital Claudio Vicuña a través de la unidad de atención a las personas realizó un llamado a participar en la elección de los integrantes del Consejo Consultivo de Usuarios. El Consejo Consultivo tiene la función de asesorar al director del establecimiento en la fijación de las políticas de este y en la definición y evaluación de los planes institucionales. La dirección del Hospital Claudio Vicuña a través de la unidad de atención a las personas que dirige el profesional Juan Díaz Silva realizó un llamado a participar en la elección de los integrantes del Consejo Consultivo de Usuarios. Por ley, este organismo tiene la función de asesorar al director del establecimiento en la fijación de las políticas y en la definición y evaluación de los planes institucionales. Este Consejo debe reunirse a lo menos cuatro veces al año para evaluar las políticas de salud implementadas en el establecimiento, hacer su aporte en el caso de estas políticas, recibir la percepción y el deseo de la comunidad respecto de la salud, siempre enmarcado dentro de las políticas nacionales de salud. Los postulantes al Consejo Consultivo del Hospital Claudio Vicuña son Delia Campos Guzmán, presidenta del Consejo Local de Salud del Consultorio 30 de Marzo, Verónica Peña Farías, presidenta del Consejo Local de Salud de Cartagena, Sonia Farías Díaz, presidenta de la Corporación de Salud del Pacífico, Sergio Bustos Gumusio, presidente del Consejo Local de Salud de Algarrobo, Carlos Contreras Andía, director del Consejo de Desarrollo del Hospital, y Álvaro Lagos Altamirano, director del Comité Educacional de Derechos Humanos de San Antonio. La elección de los candidatos tendrá lugar en el mismo hospital, según detalló Juan Díaz. 26 y 27 de noviembre, desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, aquí en el establecimiento, se realizará una votación universal democrática, donde pueden participar los miembros de los consejos constituidos en la provincia, ligados a la salud, que tengan su personalidad jurídica al día y que tengan existencia real. El Consejo Consultivo se rige por el decreto supremo número 38, que en su título quinto, artículo 30, especifica que tendrá la función de asesorar al director del establecimiento en la fijación de las políticas de este y en la definición y evaluación de los planes institucionales, calidad de la atención y otras materias de interés para los usuarios, para lo cual deberá definir un plan de trabajo, cronograma de actividades y una frecuencia de reuniones de acuerdo a las necesidades de cada establecimiento hospitalario.